En la unidad número 6 de la materia epidemiología vamos a revisar las causas de morbilidad, mortalidad, sobre todo las 5 primeras causas de enfermedades ocupacionales. Todo gerente debe saber de qué se enferman sus trabajadores y eso se revisa a través de las ausencias parciales o totales, lo que normalmente llamamos los reposos. Esto se debe hacer una revisión y un análisis, si mi personal se está enfermando, son de trastornos osteomusculares, entonces vamos a revisar los puestos de trabajo, que le permite hacer un programa de prevención de salud para sus trabajadores.